Para nosotros es una fiesta muy especial, San Silverio es el santo patrono de los pescadores y del puerto de Bahía Blanca, tiene una fuerte identidad de la localidad, una gran historia, particularmente creo que es una fiesta hermosa que refleja también la fe, el sentimiento de quienes vienen haciendo la actividad de la pesca hace tantísimos años, que viene de generación en generación, una fiesta que vino desde Ponsa, Italia, y que año a año va ganando su identidad y su lugar dentro del calendario de actividades que hacemos en el puerto de Bahía Blanca. Va a estar empezando la fiesta el día sábado, que va a ser un poco de la previa, el día central es el día domingo en el cual se hace la procesión histórica, pero voy a ir cronológicamente para decir cómo va a ser la actividad. El día sábado vamos a tener también la inmensa alegría de esta fiesta que tanto tiene que ver con la identidad de Guay y de los pescadores, de que el Consulado de Italia, digamos a través del Consul General Samuel Fassi y todo su equipo de trabajo, ha generado también la clausura de la Semana de la Cocina Italiana, hermanada en esta fiesta que tanto tiene que ver también con Italia. El día domingo vamos a estar empezando sobre las 10 y media de la mañana con la misa tradicional en la Iglesia de Ingeniería Uruguay, bueno que estamos invitando a todos y todas quienes quieran participar que se puedan sumar. Sobre las 16.30 va a iniciar la procesión. San Silberio yo de muy chiquito me crié en la pesca de Guayte y siempre lo vine venerando junto a mi familia y ahora viene toda mi familia. Yo en el 2017 viajé a Italia representando a la Argentina en la fiesta San Silberio y la verdad que es una fiesta muy linda, muy linda y gracias a Dios que en este momento, el año pasado, lo pudimos volver a llevar a los pescadores después de una larga data, después de 32 años. Hicimos un montón de conferencias, un montón de reuniones entre todas las instituciones y llegamos a un acuerdo con el jefe de la Prefectura y lo estamos llevando a los pescadores. ¡Suscríbete al canal!